El mes de septiembre nosotros a través de fuentes fidedignas constatamos que había dos números telefónicos mediante el cual usted llamaba por teléfono y conseguía la libreta de conducir sin hacerle el trámite pertinente ni los exámenes pertinentes. A partir de ahí solicitamos una resolución del señor Intendente habilitándonos a realizar la denuncia penal por un lado y a realizar una investigación administrativa. La investigación administrativa está en curso y la denuncia penal se realizó en el juego penal de 16 turnos y está actuando en este momento la justicia penal junto con la policía. Indicó el responsable de asesoría jurídica de la Intendencia que desconoce si se trata de libretas falsas u originales pero expedidas sin los procedimientos formales. ¿Hay antecedentes de falsificación de libretas de la Intendencia? Sí, por supuesto. Nosotros constatamos, no digo una cantidad grande, pero cuatro o cinco denuncias por año hacemos de libretas falsas, pero libretas que son falsificadas en forma burda hasta por los propios particulares. Me atrevo a decir que he visto libretas falsas hechas con lapicera que cualquier inspector de tránsito en un procedimiento común las detecta inmediatamente y hacemos la denuncia correspondiente. Gracias. 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 Gracias.